Hola amigos, bienvenido a mi canal, esto es Cesarismo y este video se trata de los nominados a los Latin Grammy 2021. Bienvenidos. ¿Qué son los premios Latin Grammy? La Academia Latina de la Arte y las Ciencias de la Grabación reconoce la excelencia artística y técnica de la música grabada, artistas, compositores, productores, ingenieros de mezcla y estudio. Las producciones musicales deberán ser cantadas mayoritariamente en español, portugués u otro dialecto de la región. Para esta edición, la Academia Latina de la Grabación recibió más de 20.000 postulaciones, rompiendo un récord. El periodo de selección comprende desde junio de 2020 al 31 de mayo de 2021. Las votaciones las realizan los mismos pares musicales pertenecientes a la Academia Latina. Vamos a escuchar algunos de sus miembros. Necesitamos apoyarnos unos a los otros. Al fin del día, ese premio siempre será el premio más importante para todos nosotros, ese Grammy, ese Latin Grammy. A quién es mejor que nosotros mismos para votar y reconocernos y apoyarnos. Muy fácil participar, es una gran responsabilidad, es muy hermoso. Y a la hora de que nosotros todos votamos, todos los que somos miembros, votamos también es importante saber tu sentir. Porque es la única forma que podemos apoyarnos las unas a las otras. Camilo encabeza el listado de las nominaciones a los Latin Grammy con 10 categorías. A él le siguen el puertorriqueño Juan Luis Guerra con 6 nominaciones. Luego con 5 nominaciones el rapero español Zetangana y por su parte el puertorriqueño Bad Bunny con 4 nominaciones. Después de haber ganado los premios Billboard de la música latina. Mejor Álbum de Música Urbana Goldo Funky A capela A capela Nuevamente nominado a los Latin Grammy, este rapero venezolano es considerado como uno de los más importantes por internacionalizar el rap hispano parlante. Género que erróneamente se asume que solo puede brillar si es versado en inglés. El disco Goldo Funky fue lanzado en noviembre del 2020. La canción Condenados, también nominada en la categoría de mejor canción de rap hip hop, se adentra en un tema delicado como la violencia en América Latina. Todo a través de beats old school, arreglos de metales y voces como Philz, para recordar que el sueño bolivariano del continente está aplastado por la ignorancia, los prejuicios y la violencia inherente que existen en muchas partes de América Latina. Sumado a esto enumeran los momentos en que Venezuela sirvió de consuelo para otros pueblos, pero no en términos de reclamo sino como un recordatorio histórico de que en los momentos más oscuros la solidaridad latina se impone como un bálsamo de seguridad, protección y amor. Si acabaron aquellos días de gloria, y ahora que el mal momento le tocó al venezolano, los países hermanos se olvidaron de su historia, he visto videos de xenofobia, diciendo que nos odian, tratando a venezolanos como escoria, molestos porque pagan impuestos y pa' peleos, y que nosotros le quitamos oportunidad de empleo, que trajimos violencia y malandreo, que somos unos asesinos y otro montón de argumentos feos. Monarca, Eladio Carrión. El segundo álbum de estudio, Monarca, llega después de que Carrión fuera nominado el año pasado a Mejor Canción de Rap Hip Hop por Kemba Walker, su colaboración con Bad Bunny. El puertorriqueño se enfoca de lleno al trap, con artistas invitados como J Balvin, Yandel, Kazoo, Lunai y otros. Carrión ofrece al hip hop latino la esencia norteamericana y futurista con su talentosa fluidez en el rap, algo que ha conquistado a sus fans desde el primer momento. Hasta en el pan pan, y al vino vino, yo tengo un pato que siempre me trae bien chino, siempre hemos chino, valenciago, valentino, yo soy el perro que me huella, gadejo por tal que me ni borra, eso de tu memoria, que no es que traigo el pique, yo posee la historia. Enoch, Ozuna. Tras conquistar a una audiencia global con los álbumes Odisea en 2017, Aurora en 2018 y Nibiru en 2019, además de ganar dos Latin Grammys por su colaboración con Rosalía, Yo por ti, Tú por mí, Enoch, la verbiatura del Negrito de Ojos Claros, alias del cantante, nos trae un buen reggaetón con toques caribeños y cuenta con la participación de Daddy Yankee, J Balvin, Wisin, Nicky Jam, Zion y Lennox, Karol G, entre otros, con sencillos como Caramelo, Despeinada o Del Marri, quien canta con Doja Cat y Sia, siendo la primera colaboración en español de ambas artistas. El último tour del mundo, Bad Bunny. Es el cuarto álbum de estudio del puertorriqueño Bad Bunny, un disco experimental entre el trap, el pop rock y el indie. Un disco más suave que sus anteriores producciones, de más perreo que ha revolucionado por completo las redes sociales. El último tour del mundo fue creado durante el confinamiento, una época que Bad Bunny describió como un momento en que pareciera que es el fin del mundo. Se convirtió en el primer álbum en español en alcanzar el número uno en el Billboard de Estados Unidos. El último tour del mundo ha sido considerado como el trabajo más personal de Bad Bunny hasta ahora y cuenta con tres colaboraciones, entre ellas Da Kitty junto a Jay Cortés y la romántica La Noche de Anoche con Rosalía. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. De nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. La noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar. Espera dando y dándole sin parar, tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar. 23 canciones del rap al viejo estilo del cantante para los fans de la calle. Este álbum para mí, como todas mis obras, es muy personal. Quise volver a mis raíces artísticas con el flow más trap de la calle, donde vengo y con la influencia de mis ídolos, afirmó Towers en un comunicado. El álbum ha tenido elogiosas críticas por reavivar el trap latino. El disco cuenta con cuatro colaboraciones de los artistas urbanos puertorriqueños Ñengo Flow, Mickey Woods, John Set y Zahir. Mejor Álbum Pop Rock Mira lo que me hiciste hacer Diamante Eléctrico Siendo una de las bandas de rock más importantes de Colombia, en 2015 fue reconocido por la revista Rolling Stone de Colombia como el disco más importante del año. Han cosechado tres Latin Grammy y en esta ceremonia están nominados con cuatro categorías. Esta vez en las categorías más importantes Grabación del Año, Consóltame Bogotá, Canción del Año por A veces, Mejor Álbum Pop Rock con Mira lo que me hiciste hacer Y Mejor Canción Pop Rock con A veces Mira lo que me hiciste hacer Salió a principios del 2021 Fue recibido con tanta euforia que hasta los miembros de Diamante Eléctrico les sorprendió. Sobre todo porque el álbum es distinto en todos los anteriores en cuestión de sonidos. Mira lo que me hiciste hacer Navega más en los terrenos del pop que en el rock que dio a conocer a la banda. Para cerrar este año con broche de oro, Diamante Eléctrico es la banda invitada de Café Tacuba para una super gira de presentaciones en varios escenarios estadounidenses. Mis grandes éxitos Adam Jodorowsky, The French Kiss Adam es un músico, actor, productor y director de cine franco-mexicano. En 2012 inicia una carrera de productor y trabajan en discos solistas de León Larregui, de Daniel Espala, Banda Los Chinos, David Aguilar, Caloncho, Este Man, etc. Además de sus propios discos. Después de abandonar el seudónimo Adamovsky, Adam Jodorowsky actúa en el papel principal de la película de su padre Alejandro Jodorowsky, Poesía Sin Fin. También ha compuesto dos soundtracks, La Danza de la Realidad y Poesía Sin Fin. Inicia una carrera de director y es multipremiado por su película The Voice Thief. Origen, Juanes Un artista de alcance global con múltiples discos de platino y ganador de dos Grammy 24 Latin Grammy. Fue nominado por Origen, un proyecto que se compone de 12 versiones de diversas canciones que marcaron la infancia y adolescencia del cantante. Canciones de distintas épocas desde el 40 hasta los 90 al puro estilo de Juanes, mezclando elementos de la percusión del Caribe y los ritmos del Pacífico y el Atlántico de Colombia con la música rock. Origen es el tributo personal de esos artistas y canciones que más influenciaron la carrera en solitario de Juanes como Fito Paez, Juan Gabriel, Sabina, Bruce Springsteen, Gardel. Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave, una llave Esa llave es mi amor No prende el fuego No prende el fuego No prende el fuego sin voluntad Deja el misterio Y bailemos aquí en la oscuridad Siempre V.E.H.N. Love of Lesbian Viaje épico hacia la nada de Love of Lesbian Después de 20 años de trayectoria y 10 discos, la agrupación catalana de indie, rock y pop al fin recibió sus primeras nominaciones al Latin Grammy. Ya habían ganado uno, pero por empaque de disco. Es considerada como una de las bandas más respetadas del panorama musical español. Gracias a Viaje épico hacia la nada, un disco que refleja de manera clara la madurez que ha adquirido la banda con el paso de los años por medio de un sonido potente, letras concisas y colaboraciones envidiables este disco resume muy bien lo que es Love of Lesbian un crisol de estilos bastante curioso Pensamos que el disco iba a ser más homogéneo, pero cada canción salió con un carácter particular mencionaba el vocalista de la banda No importa ya si una canción que habla de ti Encierre todo un cosmos y no me ves No hay realidad Que irónico Escapsular un tiempo que no será No jamás será Hay veces que una canción que habla de ti Le gusta a todo el mundo menos a mí Si la razón la entenderás El daño es tan rotundo y os quiere más Se lo vas a dar Se lo darás Reflejo Rayo Láser El reflejo Rayo Láser El trigo cordobés que está cumpliendo 10 años de carrera fue nominado por su cuarto trabajo discográfico El reflejo Vuelve a sus raíces cuando aparecieron a principio de la década con guitarras al frente y dejando atrás los sintetizadores y matices electrónicos El lanzamiento del clip animado de Ya me hiciste mal que a un año de su estreno tiene más de 11 millones de visitas en YouTube marcando un antes y un después para el grupo Este disco con 8 canciones que grabaron enteramente a la distancia es una buena foto del momento en que estamos viviendo como amigos como músico, como banda Tratamos de buscar un sonido más orgánico y sanguíneo y nos gustó la dirección que tomó Sintetizó Ferrero Perdóname Pero no estoy Para volver A despertar Cerca tuyo Ya me hiciste mal Por álbum vocal pop Dios los cría Andrés Calamaro Este álbum es una reinterpretación a sí mismo Los clásicos de Andrés Calamaro hechos entre 1989 y 2013 al ritmo del bolero aunque también se mezcla con el flamenco y el tango junto a 19 invitados latinos Julio Iglesias, Rafael, León, Yeco hasta cantantes que protagonizan la escena musical iberoamericana como Leyva, Mola Ferte o Sebastián Yatra No se puede dejar de lado a los grandes de la historia musical en nuestro idioma Vicentico, Julieta Venegas, Lila Down, Saúl Hernández y Alejandro Sanz Fue grabado y producido en 2017 así que estuvo enlatado 4 años El encargado de la producción fue Carlos Narea quien ha colaborado en otras obras memorables dentro de la música hispana como El amor después del amor de Fito Paez así como algunos trabajos discográficos de Hombre G, Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina La evolución sonora, además del cambio de la instrumentalización respeta las líneas melódicas y originales aunque aprovecha para darle giros radicales en algunos momentos Si ya conocías las canciones entonces el factor sorpresa es un detalle lindo arreglos de piano, viento y percusiones bajo estilos tan elegantes que te hacen sentir en medio de una bohemia llena de bebidas oscuras, trajes negros y melancolía nocturna tus señales por la espalda tan profundo no me duele no me hacen mal lejos en el centro de la tierra las raíces del amor donde estaban que eran mis manos Camilo con 26 años Camilo Echeverry es uno de los cantautores de más éxito de su generación ya tiene un Latin Grammy en su poder y este 2021 ostenta 10 nominaciones apareciendo entre las categorías más importantes álbum del año canción del año grabación del año es el segundo álbum de estudio del cantante colombiano reivindicando las manos puesto que con ella el compositor ha escrito tocado y elaborado su obra una combinación de ritmo entre el reggaetón como en ropa cara el pop de millones o vida de rico junto a otros como el corrido tuyo y mío con la agrupación norteña de los dos carnales o la bachata de bebé la caribeña que si además de algo de champete y la cumbia argentina por eso que el álbum posee una gran variedad de instrumentos como la guitarra el cuatro el ron roco el charango y el piano algo tiene las letras de Camilo que están cargadas de magnetismo sabe encajar sus textos en las melodías de tal forma que hasta quien no conoce a Camilo acaba tarareando sus canciones si no tiene sentido me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido dime ya por qué dime por qué te fuiste dímelo bebé dime ya por qué por qué no me llamas es que no me extrañas dime por qué El cantactor, músico y actor puertorriqueño estadounidense Pedro Capó lanza su cuarto álbum de estudio Munay vocablo quechua que significa amor absoluto la conexión entre esta lengua y Capó es el chamanismo amazónico cuyos rituales practica desde hace dos décadas viaja con frecuencia a la selva peruana para participar en retiros espirituales y para limpiar su cuerpo y alma en palabras del propio Pedro el amor del que habla Munay no es solo el amor romántico tienes múltiples significados amor propio amor a la patria amor al mundo el amor es una fuerza absoluta más poderosa del universo Pedro busca que tenga un mensaje esperanzador para todas las personas que lo escuchen este álbum cuenta con el exitoso sencillo Calma el cual desde su lanzamiento se ha convertido en un gran éxito y ya la ha hecho creedor de dos Latin Grammy para un artista que canta hace ya más de 10 años y hace un par de años esta canción lo salta al estrellato Munay propone sonidos de Neo Soul auras caribeños Rijay toques andinos y urbanos y sus características baladas dejando un poco el reggaetón que lo llevó al estrellato es el sexto álbum de estudio de la cantautora, actriz, modelo y compositora mexicana Dana Paola y vaya que knockout porque ha arrasado los listados de música a nivel global convirtiéndose en la primera solista mexicana que entra en los listados de Spotify Top 10 Global álbum de Boots Dana quien desde niña era una estrella de las telenovelas y tras años de ausencia musical comienza a arrasar con la canción final feliz siendo nominada por primera vez a estos Latin Grammy a través de sus redes sociales se vio muy emocionada agradeciendo a la academia y manifestó su satisfacción por el trabajo realizado durante todos estos años este disco cuenta con artistas internacionales en Friend de Semana junto a Luisa Sonza y Aitana o No Baile Sola con Sebastián Yatra o Me Myself con Mika el álbum refleja su vida sentimental en los últimos años relatando una historia de amor desde la primera canción que abre la puerta a una posibilidad en el amor pasando por el romance la decepción y el olvido como un knockout que le pone un punto final a las decepciones amorosas que vivió resaltando la importancia del amor propio Estoy cansada de escuchar que cambiarás tu hipocrisia no me da yo ya no te espero calla 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 yo ya no te espero ella se fue y no volverá jamás de México Rake de México es el segundo extended play de la banda mexicana Rake el álbum se caracteriza por ser una recopilación de canciones populares mexicanas decón nacionales como Marco Antonio Solís Joan Sebastian o Vicente Fernández al estilo de Rake al principio de la pandemia pensamos en hacer versiones acústicas de nuestras canciones favoritas del mundo urbano. Las hicimos en las transmisiones en vivo y la gente le gustó. Entonces decidimos que como experimento valdría la pena repetir este esfuerzo con el regional mexicano. La música con la que crecimos y a la que le tenemos un inmenso amor. A través de sus 15 años de carrera, Rake ha querido mostrarle su agradecimiento y rendirle tributo a su país en honor al éxito y reconocimiento que ha logrado la música mexicana en el mundo. Háblame de ti. Ojalá y me digas que estés disponible solo para mí. Solo te hubieras ido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte. Y luego te alejaste. Te hubieras ido antes. Mejor Nuevo Artista Julia B. Julia B. Con 21 años, además de componer sus propias canciones, incluyendo distintos idiomas como portugués, inglés o español y producirlos, la artista toca distintos instrumentos, una voz que refleja la capacidad de su talento. Julia B. es una de las nuevas promesas del pop brasileño, Inolvidable, alcanza los 5 millones de reproducciones en YouTube. Además, es la cantante brasileña con más música en el top 50 de Portugal. To'o'o', a quien soy. Inolvidable, yeah. Lo que es. Inolvidable. Aunque no lo quera. Inolvidable. Lo que es. Inolvidable. Aunque no lo quera. Yeah. Y si te ven cura. María Becerra María Becerra, desde muy pequeña grabada de su casa en Quilmes para participar de todo casting que había y lo subía a Facebook. Uno de sus videos se viralizó y quiso probar suerte en YouTube. En 2019 deja YouTube y lanza su carrera musical que en menos de dos años la convierte la argentina más escuchada en Spotify con 24,4 millones de oyentes. Lanzó el sencillo de su primer álbum Animal, en el que participa la cantante argentina Kazoo, teniendo otros éxitos con Teenie J Balvin. Ella es la propia discográfica y quiere consolidarla para hacer su propio sello discográfico. Música Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo no Visa Rap Visa Rap, productor musical y DJ argentino quien está nominado en la categoría de productor del año por varias de sus Visa Rap Music Sessions, las cuales comenzó a publicar en su canal de YouTube en febrero del 2019. Se especializa en géneros como el trap, la música electrónica y el hip hop. Por su estudio pasaron diversos artistas como Nicky Jam, Snow The Product, Nicky Nicole, Kazoo, Nettie Peluso, Don Patricio, Anuel, entre otros. Además realizó colaboraciones con Red Marai. En diciembre de 2020, Visa Rap, con más de 11 millones de reproducciones mensuales en Spotify, ingresó a la lista de los 300 artistas más escuchados de todo el 2020. Bosa Bosa es un cantautor panameño. Inició su carrera en 2015 al incursionar en la música urbana. Su estilo se caracteriza por la fusión entre el género dancehall, reggae en español, trap y un contenido explícito que fluía en una categoría musical que denominaron canela. Inmediatamente fueron criticados por artistas del pasado e intentaron censurarlos. Bosa ha dicho que la música lo salvó de una vida de delincuencia y vicios en su barrio, donde llegó a robar con pandillas, en circunstancias que lo llevaron a pasar varios meses en la cárcel por porte ilegal de armas a los 16 años. En abril de 2019 firmó con Sony Music Centroamérica, convirtiéndose así en el primer artista panameño en firmar con la discográfica. Soy el ratón que comeré tu queso, en tu casa estaré como un preso, condenado y sin proceso. Dicen que soy bandido y soy muy teso, pero contigo se me olvida eso. Soy otro cuando me llena de besos, lo malo es que me encantas con exceso. Soy Gotuso Cantante y compositora argentina, tuvo reconocimiento como parte del dúo Salva Pantallas y luego como solista, lanzando su álbum debut Mi Primer Día Triste en 2020. También nominada como Mejor Canción Pop Rock por su tema Ganas, con su voz y sensibilidad se ha consolidado como una de las listas más resonantes de la nueva generación musical argentina y ha conseguido llamar la atención internacionalmente, sumando nominaciones y embarcándose ahora en una gira por España, que continuará por Latinoamérica. Miren más felices en la cama, me das un beso a la mañana, eso es todo para mí. Tras lograr su primer disco de oro en el coleccioncillo El Poeta, obtener el premio a Nuevo Artista en los Kids' Choice Awards y ser reconocido en el OMTV Meow como artista emergente, Jumbe acaba de recibir su primera nominación al Latin Grammy. Escribe, produce y canta, lo que lo ha convertido en un fenómeno viral de las redes, posicionándolo como uno de los artistas con mayor proyección actualmente. Rita Indiana Rita Indiana Rita Indiana Rita Indiana, escritora, compositora y cantante dominicana, en 2011 fue seleccionada por el diario El País como una de las 100 personalidades latinas más influyentes. De estilo merengue y alternativo, su primer disco, El Juidero, fue lanzado en 2010. Años después, en 2020, lanza Mandinga Times, producido por Eduardo Cabra, miembro de Calle 13, en el que aborda asuntos sociales actuales como la impunidad en casos de corrupción, feminismo, contaminación, calentamiento global y el tabú sobre la homosexualidad. Tenía que decir algo por un canal más inmediato que la literatura, a través de sonidos dembow, metales, sonidos orgánicos, palos, taínos, el tambor a guiras, el del merengue, la bachata, el rock, sus 10 años de ausencia de la música lo dedicó a escribir cuatro novelas. Lazo Lazo, cantante, actor y compositor venezolano, su más reciente EP, Cuatro Estaciones, viajó por diferentes sentimientos, emociones a través del pop y balada romántica, con colaboraciones como Isabela Sousa de Brasil, Ana Guerra de España, Dana Paula de México, Micro TDH de Venezuela. En 2011, sin otro sentido, el álbum debut, que en Venezuela ocupó los primeros puestos de venta y recibió certificaciones de disco, de oro y platino. Después de un tiempo en silencio y tras firmar con Warner Music, en 2019, el artista editó el sencillo Un Millón Como Tú junto a Cami. Tú al final, no eres tan especial, no caminas sobre el mar, ni haces oro de cristal, solo hay que buscar, hay un millón como tú al final. Odio tus besos, tu pelo y tu piel, odio lo mal que define ser fiel, pero lo que más odio, es que no te odio y nunca lo haré. Paloma Mami Paloma Mami Paloma Mami, cantante chilena estadounidense, su música fusiona géneros urbanos como trap y reggaeton, rim and blues, soul, creando un sello único. Alcanzó popularidad en 2018 tras sacar su primer sencillo, Not Steady, luego de pasar por el programa de talentos rojo. Se convirtió la primera artista chilena en firmar con Sony Music. Ha colaborado con artistas de talla mundial como Major Lazer, Zetangana o Ricky Martin. Durante la cuarentena grabó Sueños de Dalí, su álbum debut con el productor Ilmin, conocido por sus trabajos con Kanye West, Beyoncé, etc. En un álbum de clara ambición mundial. Me siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se unió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya y no te diste cuenta que tú me pervías Pensé que era... Marco Mares Un cantante pop emergente mexicano, deseo romántico y tropical. Sin una productora en una compañía de marketing detrás, emprende una carrera en solitario. Se fue a Boston con una beca en busca de una identidad musical. Fue allá donde los ritmos latinos que impregnan su música, la bachata, la cumbia, el rejé y la samba Le regresaron al terruño Con un puñado de canciones que ha conectado con miles de fans Un segundo álbum, el EP Curitas, pretende consolidarse en la escena del pop independiente Flaquita fue una canción que hice desde mi cuarto para mi novia En un plan muy amateur y nunca imaginé la respuesta que tendría ¡Ay, caquita! Yo quiero ser lo que tú respiras Vivir en tu piel Todo el día Amor en mí Te derrites todo en mí Con tu risa Con mí Tú analizas Y me ves así Sueño todo el día Juliana Velásquez Juliana Velásquez Los colombianos la conocen desde muy pequeña Y literalmente la han visto crecer en la televisión Desde que presentó y ganó un concurso de canto infantil llamado Angelitos en 2004 La actriz, cantante y presentadora colombiana Recibió su primera nominación a los Latin Grammy en una etapa de éxito de su carrera Su más reciente sencillo junto al artista español Big Mirallas Rebote parte del segundo álbum de estudio de la cantante Velásquez ha dicho que presentará una nueva etapa Con sonidos más frescos y alegres Y distintos géneros musicales manteniendo su esencia artística Me declaro perdido Me quedo un respiro y te lo entrego a ti No me aguanto más en este cuerpo Y si no abandono los recuerdos Tal vez se me agoten las ganas y el tiempo para respirar Hacerme la piel que soy Canción del año A tu lado Intérprete Paula Arenas A tu lado De las compositoras Paula Arenas y María Elisa Ayerbe La cantante y compositora colombiana Paula Arenas Dedicada particularmente a la balada Trabajó en Epes desde el 2011 Hasta que en 2018 firmó un contrato con la multinacional Sony Music Para la promoción y distribución de su primer álbum de larga duración Visceral, recibiendo comentarios positivos y el apoyo en redes sociales Hoy está feliz por ser la artista colombiana con más nominaciones en los Latin Grammy Su disco Mis Amores fue realizado a puro sentimiento En un estudio artesanal montado en su casa en plena pandemia Plasmó aquellos nuevos sentimientos que conoció después de convertirse en mamá Del pequeño león Un bebé que nació en plena pandemia pero que le ha enseñado un nuevo significado de la vida Y quedarme en tus brazos A tu lado Yo siempre estoy en paz Y sé que también A veces Intérprete Diamante Eléctrico A veces fui Al que a mi Jagger le compró una casa Y la vendí porque sintié solo una puta casa A veces corro como Forrest Gump Otra se me pierde el corazón A veces soy El que alimenta lo absurdo con fe El que no tiene nada que perder El que teme envejecer Pero al final ya que Agua Intérpretes Tiny J Balvin Agua Tiny Y J Balvin Es una canción del productor puertorriqueño Tiny Y del cantante colombiano J Balvin Sencillo principal de la banda sonora de la película 2020 The SpongeBob Movie Sponge on the Run A lo largo de la canción Balvin hace numerosas referencias a los personajes Y escenario de voz esponja en la letra El artista colombiano se quejó públicamente contra los Latin Grammy 2021 E incluso llamó a bocotear la ceremonia No nos valoran pero no necesitan Le damos writing pero no nos dan respeto Cabe destacar que los Latin Grammy incluyeron en 2020 por primera vez en su historia Premios y categorías específicas para el reggaetón Las palabras de Balvin se encontraron con el rechazo de otros iconos de la música urbana Como Don Omar o su compatriota Lee Saumer Vocalista de Bomba Estéreo Quien afirmó que tras siga haciendo esto De tratar de vender el arte como negocio no verás la luz Por su parte reciente histórico ganador de los Latin Grammy con 31 premios a su haber Declaró lo siguiente Tu música es como si fuera un carrito de hot dog Que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo Pero cuando esa gente quiere comer bien Se van a un restaurante Y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin Entonces Si quieres que te nominen Tienes que dejar de hacer hot dog Y abrir un restaurante O también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta Así con Kobe Biff No sé Estaba de hacer hot dog Estoy un paripo de bajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Agua Canción Bonita Intérpretes, Carlos Vives, Ricky Martin Canción Bonita, Carlos Vives y Ricky Martin Carlos Vives comparte su nueva aventura musical, Canción Bonita, con su amigo y el reconocido artista global Ricky Martin Un poderoso encuentro de los sonidos de Colombia y Puerto Rico Reúne a los ganadores de múltiples Dami en una sola canción, es una declaración de amor a Puerto Rico Canción Bonita encabezó las listas musicales de Latinoamérica Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York Dios así lo quiso Intérpretes, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra Dios así lo quiso es una canción de cumbia caribeña escrita por Montaner, su yerno Camilo Es un homenaje a la unión de un hombre y una mujer que Dios había planificado antes de que se conocieran Debido a la necesidad de distancia social ocasionada por la pandemia Juan Luis Guerra grabó su parte de la canción en República Dominicana y Ricardo Montaner en Florida Habíamos planeado una colaboración hace tiempo pero no había llegado la oportunidad de trabajar con Juan Luis Guerra Esta vez se dio, todo tiene su hora Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo Hawái, intérprete, Maluma Puede que no te haga falta Hawái, Maluma, fue el adelanto de su quinto álbum de estudio Papi Juancho A pesar de varias similitudes, esta suave reggaeton no está inspirada en la vida personal de Maluma Luego del éxito alcanzado por la canción, una remezcla de Hawái con el cantantor canadiense The Weeknd Fue lanzado en septiembre del 2020 Y también nominado como Mejor Usen Urbana de los presentes Latin Grammy El disco cuenta con la colaboración de los productores de los Root Boys, Justin Quiles, Mad Music, Edgar Barrera y Mike Towers Entre otros con quienes había trabajado anteriormente Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con na' Mi guitarra, intérpretes, Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nela Mi guitarra, Javier Limón y Juan Luis Guerra y Nela Adelanto del álbum Hombres de Fuego Esta canción combina los elementos caribeños de la bachata con los ritmos y expresiones de la guitarra española bachata flamenca La letra romántica sobre una relación amorosa entre un músico y su guitarra Quien viaja por todo el mundo buscando un instrumento ideal Hasta darse cuenta que ya lo tiene en su hogar Limón cuenta que él, para mandarle la canción a Juan Luis Guerra Le pidió a Nela que la cantara como referencia Y el dominicano le conmovió tanto la voz Que decidió dejarla y enviar el tema de vuelta en forma de dúo Nela ganó el premio a Mejor Nuevo Artista a los Latin Grammy del 2019 Y sin embargo voy atardeciendo desde la esquina de mi habitación Mi vieja guitarra me mira sonriendo como diciendo aquí estoy yo Y la he cogido de nuevo entre mis brazos para tocar mi primera canción Patria y Vida La guitarra es tan importante porque es de esas canciones de protesta que inspiró la frase utilizada en las manifestaciones de Cuba de julio del 2021 Y se trata de una inversión del lema patria o muerte acuñada por Fidel Castro en marzo de 1960 tras el triunfo de la revolución cubana Ha sido una de las canciones más polémicas nominadas este año Pues cuestiona al gobierno cubano y denuncia la situación política y económica que atraviesa la isla Ya no gritemos patria y muerte sino patria y vida dice la canción Por su parte el rapero cubano Michael Osorbo durante 14 días estuvo desaparecido Pero gracias al comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas Se supo que se encontraba en prisión en Cuba Michael Osorbo inició una huelga de hambre y sed para pedir libertad y poder asistir a la ceremonia de premiación Se acabó, ya se venció tu tiempo, se rompió en silencio Ya se acabó, ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo Se acabó, y no tenemos miedo, se acabó el engaño Ya se acabó, ahí es un sesentido, haciendo... Que se sepa nuestro amor Intérpretes, Mon Laferte, Alejandro Fernández Que se sepa nuestro amor, el David Aguilar y Mon Laferte Mon Laferte está nominada en diferentes categorías Mejor canción del año, con Que se sepa nuestro amor, con Pedro Fernández Mejor canción pop, con La Mujer, con Gloria Trevi Y mejor álbum, Cautautor Y mejor canción regional, Mexicano, con su último disco, Seis Sexto álbum de estudio de la chilena Que representa un conjunto de momentos musicalmente importantes para la cantante y su relación con México Evoca artistas icónicos como Toña la Negra, Rafael o la misma Chabela Vargas Como en Se Me Va a Quemar el Corazón Una canción de intensidad sobrecogedora Motivada por el espíritu aguerrido de Chabela Quien brilló en un género originalmente dominado por hombres Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse El honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente Y que se sepa nuestro amor Si hubieras querido Intérprete Pablo Alborán En 10 años de imparable trayectoria Pablo Alborán se ha erigido como ídolo de masas Alborán contó con la inspiración de la cubana Diana Fuentes, Julio Reyes y Nicolás de la Espriella Alborán tiene 4 nominaciones a los premios Latin Grammy 2021 Grabación del Año por su tema Si hubieras querido El cual también está nominado a Canción del Año Además el álbum Vértigo está nominado a Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Hay canciones que podrían estar 3 veces mejor cantadas o ejecutadas Pero me parece más real la intención con la que están cantadas Hay veces que están habladas, susurradas, muy contenidas Y eso en otros discos no estaba tan presente, admite Empecé a componer alguno de los temas hace más de 2 años Y comencé a darle forma junto a mi productor Siempre he sido muy celoso de mis canciones Pero en este disco he querido que hubiera más colaboración Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido Y pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido Todo de ti Intérprete, Rauw Alejandro Lanzada en mayo del 2021 Valeria Morales Delgado Y del ex basquetbolista estadounidense Shaquille O'Neal El tema fue comparado con la canción de 2006 Big Girls Don't Cry de Fergie Quien posee una melodía similar pero a un ritmo más lento De tu a tu parte cual he sido El que me gusta todo de ti 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 Vida de Rico Compositores Edgar Barrera Camilo Intérprete Camilo Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Rubén Blades El salsista de renombre en los 70 A quien se le rendirá homenaje en este 2021 Por ser la persona del año Está nominado a mejor álbum Con su más reciente producción Salt Swing Acompañada por Roberto Delgado Y su orquesta Con quienes ha trabajado en otras producciones Celebra los frutos de la evolución Y el mestizaje cultural Los vínculos entre el jazz Y la música afrocubana Infortunadamente Antes del estreno del álbum Había fallecido Uno de los integrantes de la orquesta El timbalero Carlos Pérez Bidó A quien se le fue dedicado el álbum El cual abre con una nueva interpretación De Paula C Principio de los 80 Blades declara que impulsa A la orquesta panameña A traspasar los límites Y eliminar los estereotipos Que señalan que cierta música Nada más puede ser tocada Para artistas de nacionalidades Que con ellas se relacionen En Panamá El jazz no es desconocido Blades se cogió En sus primeros pasos musicales Allá por los 60 Con extraordinarios músicos negros Jazzistas que tocaban en orquesta En las que él perteneció Usamos los mismos arreglos Pero lo ejecutamos diferente El número de Sinatra Agregamos con pase al final Con el número de Tony Bennett En la batería Se hizo efectos y énfasis distintos Lo tocamos un poco más rápido Y mi fraseo es distinto Al que usó Bennett Nana Tom Vinicius Nana Tom Vinicius Nana Caimí Nana Caimí completa 80 años De este álbum Es dedicado a las canciones De Antonio Carlos Jovín Entre 1927 y 1994 Y Vinicius de Moraes De 1903 a 1980 Cantante de la denominada Pre-Bossanova Y a la samba brasileña Por un lado El disco puede sonar antiguo Y al mismo tiempo predecible Pero por otro Suena absolutamente sublime Porque todo en Nana Tom Vinicius Es de calidad excepcional Que se conservará Eternamente brillante Encima de los patrones musicales De todas las épocas Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Si todos fossem Un mundo Igual A você Privé Juan Luis Guerra Ojalá que llueva Café En el campo Estábamos grabando una versión Y quedó muy atractiva Para nosotros Y dijimos Pero ¿Por qué no seguimos Haciendo por lo menos 5? Y así nació Privé El EP incluye Ojalá que llueva Café Las avispas Y a pedir su mano Además de lo inédito Y romántico Donde nacen tus besos Y pampiche de novia Que según Guerra Es una canción muy romántica Muy sensible Y me alegro mucho De que sea un pampiche Que es un ritmo original De nuestra república dominicana Que puede definirse Como un merengue lento Guerra posee 6 nominaciones Para los presentes Latin Grammy Esta es la edición En la que el cantautor dominicano Recibe la mayor cantidad De nominaciones En un mismo año Con las menciones En esta gala Juan Luis Guerra Llega a la cifra De 40 nominaciones En su carrera Tal vez son descanso A mi alma En adagio de piano O vienen de notas De paso En un claro de luna Ay amor ¿Cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay amor ¿Cómo es esto? Dónde nacen tus besos Tus besos Yo tengo una luna El amor le sobra Me encanta pampiche Cuando se enamora Y cuando se enamora Cuando se enamora Me encanta pampiche Cuando se enamora Y me escribe versos Con vira y tambora Me encanta pampiche Cuando se enamora Un Canto por México Volumen 2 Natalia La Furcade Un Canto por México Volumen 2 Continúa explorando Los sonidos de la cultura mexicana Y exponiéndolo al mundo Quien trabajó con más de 50 músicos Para este segundo volumen Y cuya primera entrega La hizo acreedora De su segundo premio Grammy Y le sumó Dos Grammy latinos A su colección Se trata de la continuación De un proyecto Que comenzó Con la intención De mantener vivo El patrimonio De la música mexicana Todos deberían saber Que es una vihuela Un guitarrón Que no nos fuera ajeno El son jarocho Que todos pudiéramos zapatear Comentaba La Furcade El disco cuenta Con la participación De artistas como Carlos Rivera Silvana Estrada Eli Guerra Los Cojolites Jorge Trexler Mola Ferte Entre otros En el disco También participa Pepe Hilar Y Aida Cuevas Dos artistas Dos artistas que Natalia Llama Leyendas vivas De la música mexicana Termino que no sabe Si también la define a ella Lo que es innegable Es que desde su encuentro Con la música De Agustila Era en 2012 Pasando por los sonidos Del huapango Hasta la raíz En 2015 Hasta un canto por México Con sus dos volúmenes La cantante Se ha afianzado Como una fiel defensora Y representante De la música mexicana Actual Quererme como a mí Me gusta El madrileño Se Tangana Logró obtener Cinco nominaciones Por El Madrileño Su innovador disco En el que hizo Un viraje musical Por los ritmos De Latinoamérica Y España El disco Conseguió batir El récord Con el mejor debut En un álbum español En Spotify Con más de cinco millones De reproducción En tan solo un día Desde su publicación Sin duda Un disco Que seguirá dando Mucho que hablar Que cuenta con La colaboración De artistas De la talla De Kiko Veneno Jorge Drexler Andrés Calamaro José Feliciano Gypsy Kings La húngara Entre otros Este éxito De Se Tangana Llega después De que su canción Tú me dejaste de querer Se convirtiera En la canción Más escuchada En España Solo Se Tangana Podría iniciar el CD Con demasiadas mujeres Un tema En el que usa El sampler De Campanera De Joselito Y a su vez El sonido De una marcha De Semana Santa Solo él podría Finalizarlo además Con Hong Kong Un pop rock Guitarreo Junto con Calamaro En el que difumina Las fronteras De la música Atrevéndose Con un rollo Improbable De encontrar De encontrar En otros discos De Se Tangana En el tracklist De este disco Los músicos Se adaptan A la pista Y no al revés Por eso Da la sensación Que a veces Es el propio Tangana El invitado El que colabora Baja el underground Y huye Del mainstream Juntándose Con artistas Poco conocidos En la espabela Toquiño O influyentes En décadas pasadas Algo lejano Para el público Potencial Al que va dirigido Como Calamaro Feliciano Dejaste de querer Cuando menor Lo esperaba Cuando más te quería ¿Cómo quieres que te quiera Si no estás aquí? Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte Mis amores Paula Arenas Vas a poner El mundo al revés Y tu mirada Lo sabe también Me haces reír Y a veces llorar Cuántas vueltas No existe el tiempo En tu imaginación Has inventado Un nuevo color Soy tan feliz Que muero de amor El último tour del mundo Bad Bunny Mis manos Camilo Dime ya ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Origen Juanes Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no me puedes Querer No tengo dinero Sin nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni modo que hacer Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer ¿FTrue ¿Vale? Gracias.